Después de no confiar Este es solo un humano más Sin esperanza de amar Después de imaginar En esta horrible soledad Que el amor nunca iba a llegar Hoy sé que no es así Hoy lo comprendí Porque no sé vivir Ya sin ti Sé que es muy difícil De creer Que nos pasó Mírame a los ojos Y verás Que nuestro amor Es una obra de Dios Sé que es muy difícil De creer Que nos pasó Mírame a los ojos Y verás Que nuestro amor Es una obra de Dios Es una obra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!